Retírense por favor, vamos, vamos, retírense. Otro día, madre, dale, madre, cada quien tiene su vehículo, arriba. Dale, dale, retírense. Dale, bóngase tu vehículo y se retira, por favor. Dale, 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 dale. Miembros de la CPDH fueron expulsados de las afueras de auxilio judicial. Estos llegaron a conocer sobre la situación en que se encuentra el precandidato, así como demás líderes campesinos, Medardo Mairena, Freddy Navas y Pedro Mena, tras su detención la noche de lunes, acusados nuevamente del asesinato de cuatro agentes policiales en Morrito en el 2018. Por su parte, la abogada María Oviedo afirma que la policía está incumpliendo con la ley de amnistía por la que fueron liberados los campesinos en el 2019. La misma policía está incumpliendo esta ley, porque esta ley de amnistía es una causal de extinción de la acción penal. Y por ende, pues no debería de haber sido parte del comunicado y se le está violentando a los procesados ese derecho, ¿verdad?, a haber sido beneficiado por una ley de amnistía. Por su parte, el líder campesino Pablo Morales estuvo al momento de la detención de Mairena y narra cómo fueron los hechos. Ayer solo nos encontrábamos los dos, Medardo y mi persona, y de pronto escuchamos que golpearon la puerta, el cortón, y lo terminamos de forma violenta. Entonces, Medardo me dijo, pues, están forzando el cortón. Y me dice, entonces, en este momento, en esto yo, pues, me fui para mi cuarto. Él se fue para su cuarto también, pues, o sea, pero mi intención era abrir, ya, porque aquí el que tenía que abrir era él, pues, no era mi persona. Y después llegaron ellos, fueron a su cuarto, lo levantaron y también me trajeron a mí también y me enchacharon y a Medardo prácticamente, pues, eso fue cosa de poco tiempo, pues, y se lo llevaron. Entonces yo ya me quedé solo mi persona con el resto de oficiales o policías. Y fue cuando ellos empezaron, pues, a ver todo esto, aquí y allá, a mirar los cuartos, pues, y preguntar. Entonces, y me preguntaban, ¿dónde está la computadora? Y me hicieron, ¿dónde están las armas? Entonces yo le dije, yo no tengo, no tenemos armas. Y verbalmente sí, este, me amenazaron, pues, cuando. Cuidado, te mueves, dice. Entonces, me dice a mí, entonces le dice el otro, por mí no hay problemas, y se mueve yo en un balazo que le voy a pegar. Noticias 12, Darlin Tellez.